El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y tallas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro hacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa de rico. Y hasta los perros se acercaban y a merle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enteraron. Estaba este en un lugar de castigo y medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a los viejos, a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuérdate que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso el gozo ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que los advierta y no acaben también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces si se arrepentirán. Abraham repusó, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no hagan caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, esta historia del rico y el pobre Lázaro, en la tradición de la iglesia, este rico le dan un nombre, se llama el rico, ¿cuál? Epulón. Le dieron ese nombre porque los epulones eran los que comían y comían y mejor dicho parecían que se fueron a reventar, los epulones. Entonces, de ahí viene epulón, la tradición de uno, este rico pongámosle un nombre, epulón, que realmente no está en la escritura, nombrado el nombre, pero quiere decir esos ricos que se engordaban, engordaban y comían y mejor dicho, y ricos. Y el pobre así bien delgado, bien flaco, bien hambriento, bien necesitado. y como de esta historia que nos cuenta hoy el Evangelio de San Lugas, capítulo 16, versículo 19 al 31, de eso sí que nos sirve a ustedes y a mí para ejemplo en nuestra vida, ¿no? Muchos de ustedes y yo éramos muy ricos y ricos y ricos y demasiado ricos y no necesitábamos de Dios. Muchos de los que estamos aquí fuimos así, ricos y no estamos hablando sólo de cuestiones materiales o de también de comer tanto, sino llenos de tantas cosas menos de Dios. Confiábamos sólo en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en todo lo que nos llenaba de riqueza, en nuestros placeres, en nuestro tener, en nuestro poder y gracias a Dios, Dios nos quitó todas esas riquezas y nos hizo pobres como Lázaro, como María Santísima, como pobres de Dios y a veces tuvo que suceder algo duro en nuestras vidas para que comprendiéramos que nuestra única riqueza es ¿quién? Dios. Por eso hoy la palabra Dios dice tan interesantemente en Jeremías maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, o sea nosotros mismos, pero bendito el hombre que pone su confianza ¿en quién? Y muchos de los que estamos aquí ya ponemos nuestra confianza sólo en Dios. Pero no sólo por un momento sino siempre porque es que muchos de nosotros somos todavía inmaduros en la fe y ponemos nuestra confianza a veces en Dios cuando nos pasa algo difícil, ¿no? Cuando se muere un familiar cuando de pronto estamos sin trabajo cuando necesitamos un favor cuando estamos mejor dicho necesitados ahí sí pero pasa esa necesidad y no volví a misa no me acordé de orar este tiempo y dice que cuaresma ayuno abstinencia generosidad ayudar a los pueblos eso no es para mí pero cuando llega otra vez otro momento difícil en mi vida cuando llega la muerte de un familiar cuando llega la enfermedad cuando llegan los problemas muchos ay ay sí ay Dios mío aquí estoy por eso la palabra Dios dice mire por más que se aparezca mejor dicho un muerto y resucite no se van a convertir como debe ser no se van a acercar a Dios como debe ser porque están muy ricos de soberbia de otras cosas porque sólo confían en Él sólo confían en ellos por eso mis hermanos hoy Dios en esta palabra nos está recordando que nuestro ayuno nuestra cuaresma debe ser siempre siempre debemos estar en esa confianza en Dios sea como sea en las buenas en la salud en la alegría eso es un matrimonio eso es peor que un matrimonio porque es nuestra realidad con Dios es nuestro matrimonio con Dios es nuestra vida bendito el hombre que confía en Dios pero maldito el hombre que sólo confía en Él en sus capacidades todo eso se va a acabar todo, todo, todo y qué tristeza ya cuando hay si ya no podamos confiar en nosotros porque ya no podemos ni ir al baño solos pues empecemos desde ahorita que va a llegar ese momento sí pero como hemos confiado siempre en Dios vamos a ser ¿qué? benditos porque va a llegar ese momento pero cuántos no quieren envejecer ni siquiera y eso se opera mejor dicho hasta se estiran hasta donde no tienen eso eso mejor dicho maldito el hombre que confía en su capacidad en su propio hombre y eso todo eso pasa que confía en sus riquezas que confía en su su inteligencia ¿no? y a veces ustedes yo también somos podemos decir bueno ya yo confío en Dios pero a veces hasta desconfiamos en Dios pues hoy Dios nos está diciendo que nuestra fe es ser más madura que no van a ser sólo estos días de cuaresma que estamos de pronto ayunando ayudando a los pobres sino que sea siempre que usted y yo vivamos en esa tensión de ayuno de abstinencia de generosidad de sacrificio de saber que esta es una realidad que este pobre Lázaro que era necesitado mire después ya disfrutaba me han dicho todo eso siempre tiene su recompensa cualquier sacrificio que ustedes estuviéramos haciendo o hagamos en cuaresma o siempre eso siempre va a ser recompensado siempre la palabra de Dios nos lo nos lo ha ratificado y mire pobre Lázaro pero ya después ya eso pasó todo sufrimiento pasa pero si caemos en la tentación de este bendito el pulón de comer y comer me han dicho como ay es que eso y no sólo estamos hablando de comida física sino cualquier cosa comer criticar juzgar comer o eso que me tienta tanto esas tentaciones que un domingo pasado Dios siempre nos pone a reflexionar en cuaresma y decir no eso ya el egoísmo lo que le pasó a este pulón fue el egoísmo no compartir no compartir de lo que te le sobraba pues después vamos a rechinar será un rechinar y crujir de dientes y por y después decía mire por lo menos dígale allá Lázaro dígale al Señor que me mande por lo menos una gotita así de agua porque el sufrimiento es muy grande ya no hay tiempo ya lo que hicimos aquí hay que aprovechar el tiempo nuestra vida es como un suspiro es como hacer esto y ya pasó nuestra vida a veces cuando si somos jóvenes somos muy ricos en creer que esto no va a pasar pero muy epulones somos pero todo esto va a pasar por eso repitamos como el salmista en el salmo número uno que es el salmo número dichoso el hombre que confía en el Señor ayúdame Señor a confiar más en ti a creer más en ti y a esperar más en ti amén amén amén